Los pericos están cumpliendo 30 años y lo celebran a lo grande. Hace solo un par de semanas terminaba una muy buena muestra fotográfica que recorría sus 30 años de carrera en la usina del arte. Y ahora acaban de editar un CD, DVD grabado en Ciudad de México en vivo con nuevas versiones de grandes éxitos como el ritual de la banana, Ranaway, Sin Cadena, Melate y otros. Con invitados de lujo, entre ellos podemos destacar a Apo Verde, a Andrés Ciro Martínez y a la mexicana Carla Morrison con la cual hacen una genial versión de Anonymous. Cuando uno está tan metido en la banda y sin darse cuenta, va para adelante siempre, interrumpidamente, que eso es bueno decirlo, que son 30 años interrumpidamente, en un momento levantás la cabeza y mirás y decís, wow, 30 años y además 3.000 conciertos, estamos a punto de cumplirlos. Así que son muchas cosas y cuando el tiempo pasa rápido es porque la pasás bien también. Esa es una señal siempre, ya sea en una hora o en 30 años. Y este es nuestro caso. Vamos a salir ahora de gira, a hacer esto que venimos haciendo, que en realidad este show también es algo que venimos haciendo este año, así que es como que lo venimos ya presentando. Ahora nos estamos yendo a México a hacer unos shows en Ciudad de México y en Guadalajara, a varios lugares por ahí. También nos vamos a Centroamérica, a Honduras, Salvador, Costa Rica y termina todo en Miami. Esta gira, pero después volvemos y seguimos. ¡Suscríbete al canal!